No sé, tengo una sensibilidad con los animales muy importante, con los perros tengo una conexión increíble. Todos los perros me comunico perfectamente bien. No sé si es algo que me entregó la finca cuando era niña, cuando yo iba a jugar, cuando yo me metizaba también con la naturaleza. Siempre he sido cuidadora de ellos, siempre he procurado proteger a los animales. Para mí el mayor trofeo de tener un animal es observarlo a la distancia, en su libertad, en su mundo, en su modo de vivienda, en su hábitat. Así que yo veo eso y yo digo, esto no puede desaparecer. O sea, los niños tienen que vivirlo, hay que cuidarlo. Veo a los niños de Juquila y yo digo, ¿qué Juquila van a vivir? ¿Qué Juquila les vamos a dejar? ¿Qué estamos haciendo de Juquila para que los niños puedan vivir, desarrollarse, crecer? ¿Irán a ser felices? Yo no sé si los niños vivieron la misma felicidad que yo viví, pero para mí Juquila era maravilloso jugar en la calle en libertad. Los niños me hicieron una pregunta cuando estábamos en la finca. ¿Por qué te gusta vivir en la finca, Carmelita? Yo dije, porque soy libre. Me dijo, ¿por qué? Dije, porque aquí tengo, soy libre. Pienso, hago, siento y no necesito de tanto. O sea, no me limita a vivir de cierta forma, sino que yo vivo como quiero. Y esa es la libertad que a mí me da. Pero bueno, es algo ya muy como introspectivo, que es un poco más difícil de sentirlo, pero hay que vivirlo. Entonces yo la verdad sí, para mí es una preocupación el estado en el que está Juquila. No me gustaría, yo quisiera hacer algo por mi comunidad, porque yo veo a los niños y digo, ¿qué les espera? Ve a mis sobrinos y digo, ¿qué les espera? Algunos niños tendrán oportunidad de salir como mis papás me la dieron, pero otros no pueden. Y les cuesta más. Y lo logran, pero habrá otros que nunca lo hagan. Sí.